Bueno, y hablando de eso, la migración sigue siendo sinónimo también de desintegración familiar. En El Salvador, muchos padres han tenido que dejar a sus hijos en busca del sueño americano. Veamos. La crisis migratoria sigue siendo uno de los principales desafíos por erradicar, ya que se ha vuelto una de las causas de desintegración familiar. Padres, obligados por la necesidad, dejan a sus hijos para ir en busca de oportunidades en Estados Unidos, con el fin de darles una mejor vida. Su primera separación es cuando salió de su pueblo de origen para Estados Unidos, se separó de sus padres. Y después de haber vivido 10 o 15 años en Estados Unidos, vuelve a tener otra separación de sus hijos al ser deportado. Esta persona, doblemente desarraigada, doblemente separada de su núcleo familiar. Pero medidas anti-migratorias adoptadas por la nación norteamericana han provocado la deportación de cientos de compatriotas. Ese fue el caso de William, quien durante 28 años vivió en el territorio estadounidense, pero en el proceso por buscar legalizar su residencia, fue detenido y enviado de regreso a El Salvador. La adaptación no ha sido fácil. Llevo aquí y busco trabajo y es imposible que me lo... Ser aceptado, ¿verdad? Como yo, ellos, no les puedo presentar una experiencia que yo le he tenido aquí en El Salvador, no soy aceptado. Además de que tengo otro problema que esté en mi contra, mi edad, ¿verdad? El director del Instituto Salvadoreño del Migrante asegura que hay cambios urgentes que se tienen que hacer para lograr que la población ya no salga del país, poniendo en riesgo su vida. Pero hasta el momento no han logrado tener una reunión con el gobierno de Nayib Bukele para tratar el tema. La migración se da por falta de políticas efectivas. Si no hay empleo, si aquí no, si el panorama no nos presenta una buena señal de futuro, y entonces si no tienes nada a tu favor, la única opción es la migración. Y dejemos ya de responsabilizar a la persona y a la familia de por qué se va. El gobierno tiene que responsabilizarse de la efectividad de sus políticas económicas y sociales. Insami también espera que el nuevo gobierno pueda mejorar las relaciones con los países del Triángulo Norte y México para que en conjunto se buscan estrategias para frenar la migración irregular. Además, advierte que El Salvador debe prepararse para una deportación masiva. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos.